El estar acá en Maule es realmente emocionante, un reencuentro conmigo mismo, con mi gente, rescatando nuestra cocina chilena, lo que nuestro abuelo hacía, nuestras madres, la cazuela de pavita con chuchoca, la sierra, la teja, los porotos, granados, platos realmente emblemáticos. Nuestra cocina chilena es emocionante. Desde mi tierra, Jorge Caro, recomiendo Chile.